El sector empresarial de la entidad no ha generado inversiones. La principal razón es por no tener claridad sobre la aplicación por incertidumbre y desconfianza. Otra de las razones es por tener una constante crisis económica y no contar con el apoyo gubernamental ni estatal. El gobierno mexicano ha abandonado a los trabajadores, puntualizó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Zacatecas, Alejandro Suárez del Real, pues rectificó que el gobierno ha desamparado a los diversos sectores económicos, como lo es el productivo, señalando que el dinero en las empresas es negado para la inversión y suele ser en su mayoría utilizado para subsistir ante la presente crisis. Desde antes de la pandemia el gobierno federal había tomado malas decisiones que inhibió la inversión. Estas se ven reflejadas en la poca certidumbre que hay para invertir. Es decir, las personas que tienen dinero para invertir, da igual el tamaño de empresa si es grande, mediana o pequeña, pero sobre todo las microempresas no están invirtiendo porque no están teniendo seguridad en su inversión. No obstante, se nos viene la pandemia y las malas decisiones en la pandemia, como es que nos piden cerrar sin apoyo, nos piden contener la inversión o el crecimiento sin apoyo a los trabajadores. En resumen, el gobierno federal ha abandonado a los mexicanos, a los trabajadores, al sector productivo, al desamparo. Y eso lo que provoca es que todo el mundo esté guardando el dinero para subsistir y sobrevivir. El gobierno del estado intentó hacer un apoyo, pero todos sabemos que desde la Secretaría de Finanzas, iniciando el gobierno, empezaron con aumento de impuestos, creación de impuestos, y eso pues le pegó al sector productivo. Aquí tenemos el problema de la falta de inversión. Desde el 2016 no permitió que permearan entre los empresarios. Prácticamente el gobierno del estado abandonó al sector productivo y generó opciones de crédito, pero que al final se tienen que pagar. Asimismo, Suárez del Real rectificó que a nivel estatal se continúa con la pérdida de empleos informales y la constante pérdida económica para las empresas zacatecanas, teniendo nulos apoyos y, por el contrario, aumentando los impuestos que pegan directamente al sector empresarial. Ha habido pérdida de empleos, no se han recuperado todos. Hay una falacia en decir que Zacatecas es el primer o de los tres primeros lugares en recuperación de empleos. Claro, si nos vamos a los empleos que están en el seguro social registrados, considerando que solo el 35% de la economía es formal en el estado. Es decir, los 65% que no está dentro de esa economía, el indicador no marca que ha habido o que estemos en los primeros estados de recuperación. Se ve muy complicado desde este año 2021, pinta un panorama difícil y, sobre todo, viene una parte interesante. Este 2021 se va a definir el futuro de nuestro país para los próximos 50 o 100 años, por los efectos que tendrá. Ya vimos lo que pasó en el 2018 y en dos años la destrucción que han hecho del país. Tenemos que analizar qué vamos a decidir y eso es lo que nos va a permitir reestructurar nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio. Para Render Informativo, Yasmín Martínez.